Fue un momento muy emocionante para mí porque me acordé de mi mamá. Era un día muy importante para nosotros cinco y creo que dedicarles la canción fue muy especial para mí y hacerlo junto a ellos, tener su apoyo y recibir ese abrazo al final fue para mí muy especial porque sé que son mis hermanos y que siempre me van a apoyar y nunca voy a estar solo. Yo soy tu primo. Ah, bueno, sí, él es mi primo de verdad.